Hola, soy soltero, tengo mucho dinero, pero no es el caso, hoy les voy a contar una historia divertida que me pasó el día de San Valentín. El día de San Valentín, yo no tenía pareja, estaba solo, así que me parecía aburrido, no le di importancia, un día más como otro cualquiera. Caminaba yo tranquilamente por la calle, hasta que me atrae un olor muy especial que venía de un puesto de perritos, perdido por la sinfonía de sabores me acerco y me pido uno. Hola señora, que bien huele, por favor deme uno de esos pero que esté bien bueno. Uh, vaya, un cliente exigente, no me extraña que la pase muy solo el día de San Valentín. Y sí, todos los perritos son buenos. En un momento está, espera un poco solterón. Yo le di poca importancia ya que los perritos estaban buenos, me lo tomé con humor y le seguí el juego. Oiga, y cómo es que una mujer tan bella, que cocina tan bien sigue soltera. ¿Cómo sabes que sigo soltera si ni siquiera me conoces, o es que acaso quieres que sea tu novia? Jaja, no es eso, por algo estoy soltero. ¿Qué estás insinuando, que no te merezco? Creo que es al revés, será mejor que dejes tus tonterías, y dices que te gustó. Yo me quedé con cara de what, esto se está poniendo raro, mejor dejamos los juegos no vaya a ser, que termine casado con esta señora. Ja. No señora, solo estaba bromeando, no se lo tome a mal, que es usted muy guapa. Gracias a usted, hoy voy a pasar un buen día, no voy a estar solo, voy a estar con este delicioso perrito. Es el de la suerte. No sé si invitarte a cenar, o celebrar tu entierro, porque... Ay no, que triste, pobre chico, me da pena, wow, por cierto tienes novia. No se preocupe, que hoy la voy a pasar muy bien, nunca más solo. Ya, bueno creo que ya va a estar el perrito, quieres que le eche un poco de lástima, uy, lo siento, un poco de ketchup. No, no hace falta, ya me lo llevo así, muchas gracias por todo, ah, y feliz San Valentín. Felicidades muchacho, ojalá encuentres a quien buscas, y ya sabes puedes volver cuando quieras, por los perritos digo. Le di las gracias y me fui. Al frente del puesto había un banco, que fue donde me dispuse a comer mi delicioso manjar, y al rato cuando estaba comiendo, se acercó Eva a Angelina con un perrito igual, y se puso a comer junto a mi, mientras nos mirábamos y nos reíamos al mismo tiempo. Que, que como sé su nombre. Pues verán, aquella chica, ahora es mi esposa, y esta fue la historia del día que la conocí. Y hoy por hoy, soy muy feliz a su lado. Moraleja. Paciencia, que algún día llegará la persona ideal, y podrás también compartir tu historia. Feliz San Valentín, cierro hilo, gracias y hasta la próxima. Bye.